Mis queridos OUYITIS Uy, como esta mi bebe? Ya, ándale Eh, eh Ándale, se va a ver Chuki Ay, mi bebe Estás mareado, bebe Estás mareadito Estás mareadito Con papá, con papá Te amo mucho chiquitito Te amo mucho Muah, muah, muah Pues bueno Toñito ya está dormido Eh, bien Hoy ya está cubierto de medicamento Mañana le empezamos a dar el ciclo De que le toca de día uno después del hospital Que son el antibiótico y el de dolor Tenemos dos de dolor de rescate Como plan B y plan C Pero pues no vamos a llegar a ese nivel Hasta que si llegara a ser necesario El lunes tenemos este Radiografías con seguimiento día uno Del doctor, del operó El doctor Eduardo Carranza Y Después de eso El viernes Van a cambiar todos los planes Se canceló todo ya lo que O sea, cositas de que Proyectos, trabajo, viajes Obviamente No está en discusión Y temas de niños O sea, sus clases de música Por ejemplo, este Pues este fin de semana sobre todo Porque es cuando cumple años Ponchito Yo la neta si necesito recuperarme del susto No puedo hacer ejercicio Que es donde yo saco todo mi estrés No puedo meterme la cabeza al agua Porque tengo el oído abierto Pero si ocupo algo Ocupo meterme a la regadera helada Y llorar Y gritar No puedo gritar un poco No debo Porque si hago mucho esfuerzo aquí De hecho no debería gritar El tubo se está como Como Fortaleciendo Aquí en la membrana Bueno Este Me gustaría hacer una en vivo Hay mucha como Desinformación De la secuencia de los hechos Yo no estaba en el hospital A la hora que pasó el accidente Yo ya tenía Un día de haber regresado Este Estaba en la cocina O sea, cosas así Digo, no importan Pero pues A la gente linda Que está al pendiente de nosotros Con mucho gusto les compartimos A la gente que nomás Está viendo a ver cómo friega Pues Pues que se enteren de rebote Y ya Pero bueno Pero bueno Este Entonces el fin de semana Ya nos vamos a concentrar Tanto en el seguimiento de Toñito En sacar adelante Los pendientillos que teníamos Para la piñata En todas las cosas que ya Estaban programadas Va a seguir obviamente la piñata Este Me voy a apoyar Para que Toño Este solamente en cuestiones De la foto Y regrese a descansar Para evitar también Que él esté con la desesperación No voy a comprometerlo A que Ay que pobre O sea Que obviamente Este rodeado de niños Que van a estar felices De verlo y él también Pero por un accidente O por una cuestión Involuntaria pudiera caerse Sería desastroso Trae tres clavos tiernitos O sea En donde le lograron recuperar Gracias bendito Dios La digamos Que la forma Más original De su brazo Sin comprometer Otros Cuestiones Ahí de crecimientos Y cosas así Que me explicaban Muy importantes De la zona del codo Entonces No me voy a arriesgar Ni tantito Bueno Ya retomaremos Más adelante Primeramente Dios Aquí les voy a estar Compartiendo la experiencia Recibiendo tips Y cariño de mucha gente De cosas que necesito comprar Cosas que igual Y no me van a servir tanto Ay Este Y pues también Pasándole el dato médico A la gente que lo esté Necesitando o así Este Y tal ¿No? Y descansando Un poco Entonces Ahorita por lo pronto Me voy a súper bañar Con agua helada Para como Deschoquearme Este Y ya Mañana Con La mayor naturalidad De la vid Este Y Y Pues aquí les voy a seguir Compartiendo Poco a poco Se me fue el avión Completamente lo que les iba a contar No sé que estoy diciendo Pero bueno Tengo una laguna Este Este Gracias de todo corazón Ah sí Ya me acordé Nos pescó el diluvio Ojalá que dentro De todo lo Negativo Que puede representar El agua ahorita Por el tema De los desbordamientos Y del caos En la ciudad Sea bueno Obviamente para Pues la necesidad De agua que teníamos Que tenemos Pero pues que dentro De todo eso Me veo demasiado malo O sea No hay manera En que me acomode Que me vea Cool No me veo cool Me veo destruida Este Ya sé que dicen Que no diga eso Porque luego Ay no te hables feo No 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 wey O sea Lo que es ahorita Bueno wey Este Y Pues Nos tocó el aguacero Fuimos a A Íbamos a comprar Un pastelito De nieve Que tenemos un antojo bruto Que mañana les cuento Este Este Y luego fuimos a salir A comprar unas cositas Isabela se surtió Feliz Llegamos haciendo un video De unboxing Su primer video con mamá Lo vamos a preparar Y lo vamos a lanzar Próximamente Tres 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 De de Tres 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 ¿Estás listo para recibir a Toñito? Sí ¿Estás listo para recibir a Toñito? Sí Ahí viene, ahí viene No me la hagan Pérense aquí, 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 aquí Para que él entre y los vea Y se venga con ustedes caminando ¿Cómo ven? ¿Está bien, Toñito? ¡Eh! ¡Toñito va llegando a la casa! ¡Toñito! ¡Ves, mira! Con sus hermanos ¡Ven! 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 ¡Ven, Kachi! ¡Toñito! 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 ¿Cómo estás, Toñito? Un abrazo, papá Un abrazo, papá Un abrazo, Puchito, Isabel Cuidado con su brazo Cuidado con su brazo Cuidado con su brazo ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué caíste? Pero ya te vas a curar Muy bien, bebé ¡Vente, vamos! ¡Ven! 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 Begy de burpá ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.